Suena de fondo la cortina que le da la bienvenida a Gala Claro con la banda de la semana, los Eñe, Eñe, Eñe. ¿Cómo estás querida? Bienvenida. Equipo ahí de Rock en Ascenso, ¿cómo están? Vieron, muy bien, todo bien acá, con una tarde calurosa en Entre Ríos, imagino que allá debe estar igual. Sí, ya podemos decir que estamos disfrutando la primavera, ahora sí. Sí, 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 totalmente. Esto no es un engaño. Bueno, amiga, ¿cómo estamos con la banda de la semana? ¿Con qué estamos esta vez? Bueno, hoy les traigo algo también que sale un poco de lo que venía presentando y les traigo a los chicos de Tacuara. Tacuara es una banda acá de Buenos Aires, más precisamente del barrio de Yurquiza. La banda actualmente está formada por Koala en guitarra y voz, Frascu en bajo y coros y Joel Hernán Branciforte en batería y coros. La banda se encuentra tocando desde el 2018 y desde ese momento han girado bastante por los escenarios de la escena local. Cuentan con tres CPs editados que son El Cabernario, El Obrador y tres. Y este año editaron su primer disco, Amalgama, que fue grabado en el estudio El Abasto al Pasto, bajo la producción de Gonzalo Villagra y el mastering de Eduardo Vergallo. Sobre su reciente disco, un poco ellos lo que dicen es lo siguiente. Puro rock, valvular y distorsión, ocho temas de riff y bases contundentes que Tacuara propone en base a canciones con peso, presencia y energía, reivindicando una tradición musical que fue destiniéndose con las nuevas tecnologías. Para los que los quieran ver en vivo y tienen la posibilidad, van a tener la oportunidad de hacerlo el próximo jueves 14 de noviembre junto a Mudum en La Cuadra Bar en Avenida Gabona 2191. Esto es en Ramos Mejía, así que les vamos a dejar la información para que los puedan ir a ver. Y bueno, ustedes se van a preguntar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Según las palabras de la banda, en sus canciones combinan diferentes influencias musicales, que incluyen al rock alternativo, el stoner, influencias y referencias locales como Papo, Pescado Rabioso, Manal, Los Natas y por supuesto artistas de afueras como Black Sabbath, Motorhead, Soundgarden, Ramones, Led Zeppelin, así que algo muy clásico pero poderoso también. ¡Ay, qué interesante amiga! ¡Qué bueno, qué lindo! Y si querés ser parte de la banda de la semana, te contactás con gala a arroba gala-claro-blog o a nuestro Instagram, arroba-rock-en-ascenso, también así te pones en contacto y nos mandás tu material porque te queremos conocer, escuchar y quién te dice no podés ser la banda de la semana, ¿no? Sí señorita, así es. Bueno amiga, ¿y con qué nos vamos a despedir? Nos vamos con Soy el Río de Tacuara y hasta la próxima, arroba-en-ascenso. Chau, chau. Gracias.